Muy buenos días, lo recibimos con muchísimo gusto un día más de poesía, voz del espíritu, les habla Estela Guerra Garnica, desde las instalaciones de GSTV, acá en tercer piso de dirección general de escuelas secundarias técnicas y es un gusto estar con ustedes porque traemos un mensaje de, un mensaje poético para todos los alumnos que nos escuchan, que nos ven desde sus escuelas, para los compañeros administrativos que también nos ven, los maestros, realmente es un placer poder compartir con ustedes esto que para mí al menos reporta tanto gozo, tanto placer y además pues con una, con la esperanza de que contagiemos a quienes nos vean del amor a la poesía. Y esta mañana nos acompaña un poeta joven, muy productivo, muy creativo, muy trabajador que se llama José Méndez. José. Yo dije bueno, ¿de quién estará hablando? Si estamos hablando de la misma persona, si tenía yo esa duda. Bienvenido José, muchas gracias, gracias por acompañarnos en este programa, espero que lo disfrutemos mucho, porque para eso es, la poesía para eso es, para disfrutar, para disfrutar la estancia en la vida y la estancia en los lugares donde podamos expresar lo que es nuestra voz poética. Así es. Pues me da mucho gusto que estemos hoy aquí, este lunes, donde ya la primavera, pues todavía tardaría en llegar, pero sin embargo el calor ya nos acompaña, desgraciadamente algo de contaminación en la ciudad, pero nada que no podamos sobrevivir o tolerar nosotros que somos casi mutantes aquí en la ciudad, casi mutantes porque respiramos una cantidad de tóxicos que quizá otros morirían en automático, nosotros no, nosotros tenemos una fuerza de espíritu que se manifiesta en eso. Algunas enfermedades que vienen y van, pero aquí estamos. Sí, yo tengo unos amigos en Sudamérica que creo que ya desarrollaron el gen, pero… ¿El gen de qué? Bueno, no sé, esa variante, nuestro ADN que nos permite adaptarnos al Distrito Federal. Bueno, yo no sé si tú coincidas conmigo, yo pienso que cuando uno escribe, cuando uno le da causa a las emociones y a los pensamientos, también de alguna manera se sana, sana su cuerpo. ¿Tú cómo ves eso? Yo no estoy seguro de eso, bueno yo he visto que mucha gente dice que escribe para sanar, yo sé que me ha servido para desahogarme en ciertas situaciones, yo no sé qué tanto se han sanado también esas situaciones, pero sí sé que al menos en mi muy particular punto de vista, también no hay cómo poderse acercar a las personas que, en las que tú confías, en tus amigos, los míos que les mando un abrazote a todos, digo no los, no me pongo a enumerarlos porque me voy a acabar todo el programa. Bueno, sí, los poetas suelen tener muchos amigos. Y muchos enemigos, también les mando un abrazote, yo sé que, yo sé que nada más por ver qué defecto me encuentran, van a ver el vídeo, entonces este, yo sé que ahí van a estar, entonces también los aprecio mucho. Un abrazo a los que nos aman y a los que no nos aman también. Yo sé que van a ver el vídeo nada más por morbo. Bueno, justamente yo quisiera comentar que conozco a José desde hace como cuatro años, ¿no? Más o menos. Más o menos, y yo sí te noto muy cambiado, te veo muy bien. Muchas gracias. Te veo muy bien, se nota que el ejercicio de la poesía, de escribir poesía y de introducirte en este mundo te ha hecho un beneficio en tu persona, que para mí puedo constatar al verte. Pues fíjense que Pepe nos viene a presentar un libro. Exactamente. Viene a presentarnos uno de sus libros, porque creo que tienes, además de este, tienes otros. Hay una antología, pero esa ya, creo que se consigue ya haciendo tratos oscuros con los españoles que te citan en un callejón muy lúgure, donde pues ya te dan una antología de micro relato que, de la cual yo no he visto hasta ahorita ejemplares. Creo que es más bien leyendo urbana esa antología, pero por ahí debe de estar. Y este es mi primer libro. Bueno, entonces debemos considerar que este sería tu primer poemario en forma, que se llama Los cuatro abrazos para sobrevivir. Exactamente. Mira qué bien, de la editorial Canapé. Sí, de la editorial Canapé. Bueno, este libro que firma José Méndez. A ver, antes de que nos regales un poema, el que tú elijas de este libro, quisiera que nos narraras brevemente, cómo es que nace en ti este interés por la poesía. Uy, la verdad, la verdad es que es un poco, no sé, no es así de que yo me interesé, no, a mí no se me dan esos rollos que luego se avientan otras personas. Yo lo único que te puedo decir es que estaba pasando por situaciones un poco complejas dentro de mi ambiente escolar, antes de que tuviera el nombre que tiene ahora, que se conoce como bullying o acoso, y yo no encontraba otra manera de expresar lo que estaba yo sintiendo más que escribiendo. Era eso, agarrarme a puñetazos a mis compañeros y eran 17 personas contra mí solito, entonces no iba a tener, vaya, estaba en franca desventaja, también los quiero mucho. Se nota que estoy este. Pues es que fíjate cómo a veces los que supuestamente son enemigos te ayudan tanto, porque tú, a ver, por lo que entiendo y lo que nos estás insinuando, llegaste a la poesía porque necesitabas expresar algo. Sí, yo necesitaba sacarlo de alguna manera, de alguna manera, de sacar lo que me estaba a mí molestando, lastimando también de esta forma, o que de alguna manera también como que no me animaba, porque también en ese momento había una había una chava que me estaba interesando bastante, digo ya después no, no llegamos a nada, pero pues ya al menos agarré más o menos camino, y de ahí es conforme yo agarro una libreta y dije, yo me voy a poner a sacar todo lo que, lo que siento, lo que siento, lo que me está, lo que estoy acumulando en cierta forma, voy a expresarlo ahí, después me fui interesando, fui adquiriendo interés por varios libros, por lecturas de diferentes autores, he leído un poquito de todo para no quedarme ahí nada más con lo que… Estancado en alguna línea. Pues sí, nada más con lo que te digan de que no, es que no le vas a… yo trato de leer un poquito de todo para yo también formarme un criterio, y ya de ahí de esa forma es conforme voy desarrollando una voz que sigo trabajando evidentemente porque no, yo estoy seguro de que no todo está dicho, no hay como que una verdad universal, o bueno yo al menos así lo creo. Claro, bueno pues, qué te parece si empezamos con algo que tú nos quieras compartir, de este poemario, los cuatro abrazos para sobrevivir, y mira que atinado si empezaste a escribir porque eras víctima de bullying, pues sí, hay que abrazarnos en lugar de golpearnos. A mí me gusta mucho esa cuestión de victimizar a la gente, yo creo que no somos víctimas, yo creo que simplemente atravesamos situaciones complicadas, situaciones delicadas y creo que mucho de ahí es de origen, es de inicio, es desde la casa. Bueno, además son experiencias de aprendizaje en realidad. Exactamente. Ya depende de cada uno cómo metabolice, cómo utiliza esas experiencias para crecer o para victimizarse, qué bueno que tú en este caso lo estás haciendo para crecer. Sí, ya después como el conde de Montecristo estoy esperando que pase en otra cierta cantidad de años y me encuentre yo un tesoro para vengarme de todos, pero mientras eso ocurre estoy escribiendo. Ok. Precisamente este poema se llama El abrazo reconfortante. a la mano que sostiene la batuta mortuoria, dedos vacilantes que en un movimiento pueden iniciar el estallido, sinfonía del ángel viajando al abismo, al rostro al que alertan, hieren, someten, y en el sendero que va de la cueva del dragón contraje sastre hacia el cubículo, se torna arena de playa que el viento deforma con un soplo, al pequeño fruto del árbol de la vida, que en el desayuno tiene un plato lleno de ofensas a la madre, a la hija, residente y exiliada de los sitios al que los seres de luz temen volver, por aquellas que se convirtieron en aperitivo para la injusticia y tristes efigias para el silencio, a los que no necesitan de la lógica del hombre, para saber que quienes creyeron sus amigos, al contemplar el signo de la muerte escrito en sus pupilas, les han abandonado, a los que arrojaron botellas con flores de tinta negra poema, hacia la garganta de poseidón, y ahora mismo, continúan en el puerto, esperando una respuesta, a aquellos cuyo fruto vital, por posesión de un fantasma, que huele a realidad, se les ha ido pudriendo, a los que elevan su voz, a los que se quedaron sin ella, a los que no la tienen, a quienes pudieran escaparse de un sitio en la historia, o en los recuerdos, esta palabra llega, en medio de la tempestad, como barco que tuvo el maltino de salir a pescar sin estar seguro del clima, pero que incluso a punto de llegar a los colmillos del kraken, se mantiene, se eleva, escapa, parte un nuevo enfrentamiento, trazado en el mapa de lo cotidiano, se apoyan todos y cada uno de estos seres, pelea, y gana, porque esta palabra es una espada, esta espada es un abrazo, este abrazo que en la espalda se dibuja, gracias a los que están, a los que estuvieron, y a los que estarán, te murmura al oído, que sigamos adelante, todo marchará bien. Todo marchará bien. Exactamente. Muy bien, bravo. Este poema se llamó… Se llama El abrazo reconfortante. Se llama El abrazo reconfortante de José Méndez. Oye José, ¿me dejas leer uno de tus poemas? Adelante, con mucho gusto. Este poema, a propósito de nuestros televidentes, los muchachos de secundarias técnicas, a quienes mando un abrazo y un beso, porque en realidad son la vida, y son la vida de esta institución. Este poema de José Méndez, que se llama El abrazo a la inocencia, y que él dedica a mis sobrinos. Exactamente, a todos mis sobrinitas. La inocencia se haya dormida en cueva de brazos ajenos, lejos del fantasma cuyos gritos, caballos grotescos galopando afuera de las tentaciones de San Antonio, alcancen su psique durante la cabalgata. Flor que estuvo contenida, se abre despacio, con una veta inacabable de calma, proteína cuya deficiencia le ha sido diagnosticada al mundo. Descansa. Y una decena de mariposas, guardadas en pupilas, arriban a las costas de su piel. O la diminuta, cuyo leve intento por volverse marejada, desata la alegría. Abrazo a la flor, flor que estuvo contenida, flor que hable, abre, flor que me hace sintonizar en la voz el arrullo, en la balsa de morfeo, viajar un par de décadas. Qué bonita. Pues sí, gracias José, porque este, eso es la inocencia, ¿no? Es una flor que se abre. Exactamente, sí, así, bueno, así es la manera en la que yo percibo a mis sobrinitos, por ahí otro que ya viene, ya viene en camino. Ajá. Y pues la verdad es que sí verlos, no los veo tan seguido, pero precisamente cuando los veo, porque vienen mis primas y los traen y todo ese rollo, pues ya es verlos, contemplar su crecimiento, pues sí, sí es una experiencia bien. Y estoy pensando en la maravilla que es el arte, el arte como camino, como camino de vida. El programa inició con una imagen de flores, justamente, que es una pintura que tenemos aquí de escenografía, que es una obra de Pepe Padilla, pintor que nos acompaña aquí en el público. Muchas gracias, Pepe, por tu trabajo. Está de incógnito ahora, está de incógnito del otro lado. Está en una misión. Sí. Y tú, ¿cómo te sientes ahora que has descubierto que puedes expresar esas emociones y esos pensamientos a través de bellas palabras? Porque la poesía, cuando la iniciaste, pues tú necesitabas expresarte, pero ahora descubres que el lenguaje poético tiene particularidades, te has puesto a estudiar, has ido a talleres. Cuéntanos algo sobre eso, sobre tu trayectoria como estudiante de poesía. Uy, trayectoria. Es que, no sé, las palabras son así como que muy, como te digo, como muy rimbombantes, como que realmente estamos hablando de… Te lo digo de otro modo. ¿Cuántos talleres has llevado? ¿Quiénes han sido tus maestros? He llevado… O incluso, ¿cuáles son los autores, los poetas que has leído que más te han atrapado, que más te han, digamos, inspirado? Pues como tal, formalmente he llevado tres talleres, uno de ellos de crónica, que poca gente sabe esto, yo soy cronista, terminé un taller de crónica con la maestra Yolanda García Bustos, posteriormente estuve un tiempo bajo las enseñanzas de la maestra Marielena Solórzano y actualmente, pues mi maestro, que lo sigue haciendo y seguimos en contacto y sigo aprendiendo mucho de él es Gustavo Enrique Orozco, poeta premiado con el galardón Tinta Nueva y más recientemente ya por el Instituto Mexiquense de Cultura. Entonces he tenido mucha influencia de ellos y he tenido, pues, pues ahora sí que todas las enseñanzas que ellos han podido medio introducirme en la cabeza, pues ya, este, han… he intentado, pues, aprovechar lo más que he podido de ellos, en el caso de, en el caso de Gus, que le mando un abrazote a mi carnal. Excelente poeta, por cierto, que tuve la oportunidad de compartir con él en Valle de Bravo, que nos invitó al Instituto Mexiquense de Cultura a las callejoneadas o, ¿cómo se llama? La noche de las ánimas. Sí, las ánimas, eso suena así como que… Sí, sí, fue para una lectura de, en día de muertos. Yo me imaginaba a los poetas así como encapuchados, como llevando una gallina negra cada uno. No, lo que llevábamos, lo que llevábamos eran grupos de estudiantinas, este, en los callejones de Valle de Bravo, una experiencia hermosísima, este, y ahí es donde tuve oportunidad de conocer a Gustavo, excelente poeta, la verdad. Sí, bueno, en el caso de, en el caso de él es alguien que nos ha estimulado mucho a la lectura, que a cada rato nos está sorprendiendo con recomendaciones de libros y sugiriendo autores, y es en este caso que yo llego a también a gente como Whitman, como Tony Morrison, o Mikel Obials, que es un, bueno, es un narrador, a mí me gusta, quiero incursionar ya de lleno un poco en la narrativa, y en el caso de Obials tiene un libro que yo guardo con especial cariño porque me lo regaló él, que es este, siete cuentos y un espejo. Siete cuentos y un espejo, ¿de quién es? Mikel Obials, es autor español. Ok, es una de nuestras siguientes lecturas, Susi. Bueno, desde luego sobre autores hay mucho que comentar, pero fíjate que tenemos también comentarios del público, vamos a darle oportunidad. Ok, adelante. Muchas gracias maestra Estela, y es que aquí el público que lo está escuchando está muy agradecido con los poemas de nuestro invitado José Méndez. Dice aquí, por ejemplo, se me perdieron, dice Valentín, a menos a mí, me gustan mucho los poemas y lo felicitan porque es una muy buena terapia, eso de utilizar la escritura para poder salir del acoso escolar. Aplausos al invitado, dice Martín, qué formidables poemas y la lectura del autor y conductora no se quedan atrás. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, qué bueno que lo estén disfrutando y cómo ves, qué reconfortante, ¿verdad? Yo voy a, esto ya está saliendo mejor que la, yo creo que voy a venir ya cada ocho días porque estoy saliendo con la autoestima muy en alto. No, mira, lo que pasa es que cuando uno es constante en el trabajo y cuando trabaja, cuando hace algo por amor, este es el resultado y eso es lo que yo he tratado de hacerles saber a mis alumnos y compañeros, porque a veces tomamos el trabajo como una carga, como algo muy pesado y no, se trata de disfrutarlo para que también los que lo reciban, reciban nuestro trabajo, lo disfruten. Creo que eso es lo que pasa, que tú estás proyectando ese placer que te provoca escribir en tus textos. Sí, es algo que yo amo, de repente sí me topo comentar sobre todo en redes sociales que yo soy muy afecto luego de estar saludando a mis amigos ahí por Facebook o por Twitter y de repente me topo con grandes, no sé, discursos, no sé cómo llamarlos, que dicen no, de que hay cuates que escriben y dicen no y es que la misión del poeta y es que esto y es que, y de repente yo los leo y me, y son mejores y a veces son hasta mejores que un sedante o que el diazepam porque a mí me da un sueño infinito, entonces este, yo, yo escribo porque, porque realmente lo amo, porque es algo que me gusta mucho, porque escribo para, para quienes amo y por lo que, y por lo que amo, porque al final de cuentas, digo, si sin amor creo que no se mueven varias cosas, creo que no funcionan muchas cosas en la vida y que, que al final de cuentas es un libro que yo escribo para los que amo y porque amo escribir. Claro, y a propósito de amor, por ahí vi que tienes algo para, un abrazo para la amada, qué te parece si nos, si nos compartes ese abrazo. Ok, se lo voy a compartir. Y si quieres lo dedicas y si hay destinataria. Mira, lo dedicaría en circunstancias normales, pero la historia, mi historia con mujeres es un poquito delicada, vamos a, vamos a llamarlo oscura, digámoslo así. Bueno, mira, yo prefiero verlo así, como dice Oscar Wong de una triada francesa, es mortal pelear con un poeta, es mortal amar a un poeta, también es mortal ser poeta, entonces lo que te pasa es absolutamente normal. Bueno, ya desde la perspectiva de Wong, pues ya, ya todo cambió un poco. Vamos a escuchar el poema. Es precisamente el abrazo a la mujer amada. El abrazo a la mujer amada. En tu espalda siembro soles dactilares, para que de ellos brote la ofrenda a eros, tu diminuta voz complacida. Nudo marino que se auto exilio del contexto, geometría para inexpertos, que en fusión de labios, hacen tesis de filematología. Orugas en sincronizada ruta, llevando a cuestas el símbolo de lo infinito, perímetro de mis labios, dividido y multiplicado en el área de tu ser. Me resulta innegable que en las disciplinas de medianoche, tengan huecos entre inhalación y exhalación del tiempo. En el... no, perdón, se me traspapeló una hoja. Para luego retomarse, sembrarte soles en los espacios libres, y me coseches en tus caderas rutas al éxtasis. Me abrazas, círculo imperfecto, no se rompe, no se oxida, geometría para novatos, cálculo paralerdos, una hipótesis ratificada. Tú más yo, somos instantes. Tú más yo, somos instantes. Somos instantes, pues así con todo, ¿no? Así con todo, pero lo que permite que ese instante perdure, es precisamente dejar constancia escrita. Exactamente. Y entonces ya no fue... Bueno, lo que ha permitido darle durabilidad. Además, además, ¿qué poeta? Hombre, mujer, no seduce con sus poemas. Pero bueno, no te quiero meter en problemas, mejor vamos a dar espacio a los amigos que nos están viendo, a escuchar sus comentarios. Ok, perfecto. Y es que, maestra Estela, quiero decirle que el poeta se estaba haciendo tanto, que ya están peleándose sus poemas, que ¿dónde los consiguen? Ay, caray. Tengo algunos libros que están, este, de venta precisamente con, conmigo. Tengo una página de Facebook, que es este, www.facebook.com, diagonal, Jos N Méndez, J mayúscula, O, S minúscula, N mayúscula, Méndez, con Z. Es un poquito complicado. Sí, también. Pero, pero, bueno, a ver, repítela, por favor. www.facebook.com, diagonal, J mayúscula, O minúscula, S minúscula, N mayúscula, Méndez, con M mayúscula al principio y Z. Ajá, y Z. Si es que Facebook no me dejó poner José N Méndez, entonces ahí tuve que hacer un juego de palabras. Ok. O búsquenme como José N Méndez y se acabó. José N Méndez y te encuentran en internet, pero, en Facebook, pero tengo entendido que nos traes unos regalitos. Ah, claro que sí, por supuesto, traigo unos libritos para toda la… Unos ejemplares de tu libro. Para la gente, sí. Sí, les vas a dejar tres ejemplares. Les voy a dejar tres ejemplares con todo gusto. Para las… No sé si quieras que utilicemos algún acertijo egipcio o algo por el estilo. Eh, pues… Que me traigan un, este, un huevo de oro de la gallina mágica, no sé. Los frijolitos de Juanito. Bueno, yo me conformaría con que si alguno de las personas que quieren uno de tus libros nos regalaran un verso de algún poema que les… que lo… que tengan, que lo hayan memorizado, que les guste, este, con eso se ganan el libro. Pero si por casualidad no se sabe ninguno, no importa, solamente digan, soy de tal escuela… a ver… Bueno, pues fíjate, ya la secundaria 114, 56 y 110, ya se llevaron tus libros. Órale, qué bien. Entonces, pues ya saben, hay que pasar a recogerlos aquí al tercero, cuarto piso de dirección general, al cuarto piso con Susi Argueta, o Joe, o Estrella, o César, cualquiera de los cuatro que es nuestro equipo de… el equipo técnico que está acompañándonos ahorita, muchísimas gracias, infinitas gracias por el espacio, desde luego y gracias también a los compañeros de las secundarias que se han interesado por el libro. ¿No te parece maravilloso? No, sí, la verdad, sí, sí me agarró, bueno, me tomó por sorpresa, porque como estábamos platicando de apenas estábamos… Introduciéndonos, pues sí, mira. Trazando la dinámica y ya se llevaron los libros, la verdad, sí, yo estoy… No, lo que pasa es que… Me hace sentir muy bien y les agradezco mucho a los interesados. A pesar de lo que algunos poetas que yo conozco expresan, porque se quejan de que en México la poesía no se vende, la poesía no es apreciada, yo no coincido con eso. Me ha sorprendido gratamente el ser recibida en muchísimos lugares con poesía, yo siento que este país es de poetas, porque hay mucha gente que no escribe, pero que aprecia la poesía y hay otra gente que ni la aprecia, ni la escribe, ni la lee, pero la inspira. Sí, suele pasar, bueno, de eso… Sí, entonces… De lo que mencionas, sí, también mucho depende del manejo que le damos también a las cuestiones de los libros, también hay muchas editoriales que ponen muchísimas trabas y de plano, si tenías el sueño de ser escritor, pues te lo hacen pomada en dos segundos. Pero lo mismo ocurre con los músicos, con los pintores, o sea, realmente el mercado es otra cosa, ¿no? Sí, es muy… Hay zonas de plano muy oscuras, callejones por definirlo, por llamarlo de alguna manera, hay zonas muy complicadas en toda esta cuestión del arte. Pero por suerte, yo he notado en los últimos años que ya no nos quedamos… Y gracias al desarrollo de las tecnologías, las nuevas tecnologías, la computadora, por ejemplo, las redes sociales, ya no necesitamos tanto las editoriales, incluso uno mismo puede hacer sus propias publicaciones. O sea, antes quizás sí estaba muy sujeto el autor a lo que los grandes editoriales y grandes empresarios determinaran, pero ahora ya no. Y de hecho, además, además yo sé que casi todos los grandes poetas han tenido que comprar, hacer sus propios libros, los primeros, hasta que empiezan a ser conocidos. Entonces, cuando las editoriales ven que eres buena mercancía, es cuando te empiezan a buscar, ¿no? Bueno, mira, nos queda poco tiempo de programa. Antes de que termináramos, ya viste que es bien cortito. Me gustaría que tú hicieras alguna recomendación a los jóvenes que quizás estén atravesando por esta situación que tú atravesaste. Ya nos dijiste que el maltrato que tú sentías que sufrías en la escuela te empujó a querer expresarte. ¿Qué les aconsejarías a los muchachos ahora? Porque tú escribes, pero también has leído y estás preparándote, sigues en talleres, sigues estudiando. ¿Qué les recomiendas? Bueno, en cuestión de seguir este camino, pues adelante hay que estudiar y hay que prepararse. Yo no lo sé todo, vaya, yo... Nadie lo sabe todo. Entonces siempre hay algo nuevo por aprender y siempre hay autores de los cuales puedes nutrirte para escribir y para fortalecer tu palabra. En cuestión del acoso escuadar, pues simplemente se trata de romper el silencio. Al final de cuentas no importa si te dicen que vas a ir de rajón por utilizar una palabra muy delicada o no importa si te dicen que ya vas a ir a llorar con tu papá o con tu mamá o que ya vas a ir de chillón y todo el rollo. Simplemente hay que romper el silencio y hay que demostrar que simplemente estás mucho más allá de cualquier palabra que te puedan decir porque al final de cuentas las palabras no nos definen. Las palabras que... Y menos ese tipo de palabras que luego nos puedan estar propinando no nos definen. Al final de cuentas ya la definición que adquiramos como persona ya nos lo dan nuestras acciones y el desempeño que tengamos en nuestras actividades. Entonces lo que hay que cuidar es nuestra propia persona, nuestros propios pensamientos, nuestras propias acciones. Exactamente y hay que pensar lo que se dice también. Simplemente hay que pensar lo que se dice. No sabemos el alcance, el poder y la fuerza que tengan estas palabras. Yo este libro lo hice porque no sabemos cuánto puede significar, que puede marcar la diferencia para una persona el hecho de que yo llegue y le dé un abrazo. Eso puede cambiar completamente su día. Entonces también el hecho de que yo le diga el día de hoy a un compañero que eres un tarugo o algo así puede también modificar completamente su día. No sabemos si esa es la diferencia para que el compañero decida cometer algún acto de locura o intente lastimarse o atentar incluso contra su vida. Entonces así como un abrazo marca la diferencia también las palabras bien ubicadas y bien dirigidas también marcan una diferencia impresionante en la persona. Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo en esto que dices hay que romper el silencio. Exactamente. Y la poesía también lo rompe. Exactamente. La poesía también es un arma cargada de futuro. Bueno. Sí, lo dijo. Sí, bueno. ¿Qué te parece? Yo no me meto con quien lo haya dicho porque después que me dispara. Bueno, ¿qué te parece? Si terminamos el programa con otro poema ¿podemos leer entre los dos? Un beso tuyo y uno yo. Adelante. Gracias, su compañía, su invitación, su apoyo y su amor. Muchas, muchas, muchas gracias Estela. Gracias. Bien, empezamos. Inicia tú. Abrazo que delineé el amor de mi madre, girasol de incontables semillas, abrazo dibujado a la solidez de la cadena unificadora que me une a la guerrera hermana en cuyas manos duerme Azel, Azlepio. Abrazo dibujado en todos los familiares y para que de él emerjan gaviotas que tallen un grabado de paz en la madera de esa rama de olivo que en su pico sostienen. Desde el silencio esas manos de los que en vida forjaron un camino que en este tiempo se transita con un destello de melancolía y la tonada de cerrat en unos labios que si bien antes sabían a gélido sepulcro hoy son agua de limón, sabor, memoria esos seres cada día en mí duermen, en mí sueñan en mí despiertan en mí viven en silencio y desde el silencio disfrazado de ninfa enamorada del sol les abrazo. Donde vive un rey de tinta negra jefe de la casa de las letras que bailan, ríen, cuestionan y a veces caprichosamente deciden por sí mismas habita también la palabra que deslumbra con el brillo el pensamiento transmutado en un águila en la eterna búsqueda del conejo de la especie de lo real en ese sitio atalaya al estilo Díaz Mirón habita el maestro que más allá de esa tímida mostaza floreciendo en su jardín más allá del sitio donde ha logrado hacer que vivan otros maestros hechos libro o más allá del eternamente intangible humo del cigarro huele a amigo huele a amigo y aquí ha olido a muchos amigos exactamente pues muchísimas gracias José muchas gracias a ti Estela muchas gracias a todo el equipo gracias a todos muchas gracias que pasen buena semana gracias a todos muchas gracias gracias a todos gracias a todos que estén las secundarias técnicas por la superación de México México México